Música Apuesto a mi último peso a aquel mundo pa' darme lo que el mismo me quitó Todos son falsos A la luz Ya nos metimos los logros en cuanto facturamos de que me sirve el top Black, black, black en el show Todos son falsos A la luz Ya nos metimos los logros en cuanto facturamos de que me sirve el top Black, black, black en el show A la luz Todos los tíos eran puestos a hacer al escándalo Un día hasta que me lo dijo el green pero mi alma es de banda Si no pierdo el control estoy fine Se ha ganado el sol bitch soy Billy Van Se da amor al que no me lo da Si lo devuelve la vida cuestión de energía Apuesto a mi último peso a aquel mundo pa' darme lo que el mismo me quitó Todos son falsos A la luz Ya nos metimos los logros en cuanto facturamos de que me sirve el top Black, black, black en el show Black, black, black en el show Black, black, black en el show Black, black en el show ¿Se da amor al que no me sirve el jack Angle de que me69 Yoshi 않은 앞으로